y qué tal muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo hacer una intro para tu canal en este caso yo tengo esta que acabo de hacer 6 segundos dura muy poco y yo les voy a enseñar a cómo hacerla es totalmente gratis no necesitas descargar ninguna aplicación ni mucho menos ni por lo menos usar computadora olvídate de usar computadora así es porque yo te traigo el método y es una página de internet la cual te voy a estar dejando en la descripción del vídeo vámonos rápido a lo que es la página vamos por acá al navegador y la página se llama panzoid una vez que tú entres por defecto te va a abrir así con estas tres opciones nosotros le vamos a dar donde dice clip maker 2 que vendría siendo la primera opción esperamos a que nos cargue y nos va a salir esta interfaz posiblemente si tú la abres desde tu teléfono dependiendo del tamaño de la pantalla de tu teléfono puede que no se vea este recuadrito el cual estoy moviendo por acá ese a lo mejor no se vea en tu en tu teléfono entonces no te preocupes no pasa nada vamos a deslizar nosotros el dedo hasta abajo hasta donde dice community template le vamos a dar ahí y aquí como ven nos ponen varias intros que ha hecho en la comunidad ya solamente nos quedaría seleccionar alguna la que nosotros querramos vamos a ver yo voy a elegir una para no andarle buscando tanto vamos a elegir esta puede que aquí veas tú muchas intros conocidas y es porque la mayoría usan este esta página y bueno pues ya una vez que la haya seleccionado le vamos a dar donde dice open in clip maker que vendría siendo esta opción que señale le damos ahí y vemos que nos abre otra pestaña la cual va a tardar un poquito encargar también dependiendo de la velocidad de tu internet vamos a esperar yo por aquí voy a pausar el vídeo para que tú no tengas que estar esperando conmigo y ahorita nos vemos bien pues ya una vez que te haya cargado te va a parecer así le vamos a dar aquí en el ojito para quitar las rayas que están en el fondo y se pueda ver así y vamos a reproducirlo acabo de poner otro porque muchas veces te da el fallo de que a veces no te aparece el nombre únicamente aparece lo que es el fondo de las partículas y tal entonces este cambié por uno más sencillo para que pudieran aparecer las letras si a ustedes les aparece ese mismo fallo les recomiendo que usen algún otra intro no se preocupen que no todas fallan sólo es cuestión de tener un poquito más de paciencia vamos a reproducirla para que ustedes la puedan ver y así más o menos quedaría la intro pero tú me vas a decir oye pero ahí dice name no dice dupes no dice nada como le voy a poner el nombre tranquilo muchacho le vamos a dar aquí en donde está la carpetita seleccionada no sé si le alcanzan a ver la voy a parpadear ahí está ahí vamos a seleccionar la opción de abajo y es para cambiarle la resolución en mi caso yo como ocupo un teléfono tiene con 480 para que no interfiera entre entre algunos y otros teléfonos para que todos la puedan ver y no te dé alguna especie de fallo en tu teléfono yo le bajé la resolución a 480 tú se la puedes poner en 720 en 1080 también dependiendo de la calidad de pantalla que tenga tu teléfono y le damos en la opción que sigue y aquí ustedes le pueden mover lo que quiera pero aquí en el cubito es donde nosotros es lo importante en este cubito nos aparecen dos textos que dicen nombre en los cuales yo lo voy a seleccionar y aquí abajo nos dice name yo aquí voy a poner bueno voy a borrar esto porque puse sin querer un vínculo voy a poner el nombre de mi canal que sería el dupes tm así para que sea un poquito más corto y no tenga que ser el de mundo android en el otro le vamos a poner lo mismo como pueden ver ya se cambió el otro vamos a seleccionar aquí donde dice name y le vamos a poner el dupes tm ya he hecho eso ustedes pueden modificar alguna otra cosa le pueden modificar lo que es la altura el tamaño lo que son los detalles le pueden poner algunas otras cosas ya es cuestión de que ustedes lo vayan haciendo a su preferencia le damos a la opción que sigue ya únicamente para que ustedes puedan ver las opciones que hay este es como para darle cierto efecto a se podría decir como se llama a las letras ese efecto que se les da de acercar a alejar y todo ese tipo de cosas ya tú lo puedes ir modificando a tu gusto por acá esto si realmente no sé que tenga que ver pero si por ejemplo no te gusta la canción de fondo tú se la puedes cambiar y aquí abajo en la flechita es para renderizar el vídeo y poderlo descargar en este caso lo vamos a reproducir para que vean más o menos como quedó bueno más o menos así quedaría el vídeo yo no realmente no lo voy a descargar porque no es un vídeo que que me haya gustado mucho pero bueno ya que lo vayas a renderizar le vamos a dar aquí de preferencia lo vamos a poner en render más rápido y vamos a seleccionar 25 megabytes para que te pueda descargar muy muy rápido y no tengas que tardar un día entero porque de realmente si te soy sincero tarda demasiado en descargar dependiendo de tu internet mi internet es de 10 megas y si tarda un poquillo entonces como pueden ver muchas veces se queda trabado así el navegador y no te descarga entonces yo te aconsejo que te salga sin cerrar el navegador y te vuelvas a meter para que veas que ya te cargó ahí está como ves ya cargó una rayita y ya con eso tú lo puedes dejar ahí y esperar a que te cargue en mi caso no lo voy a hacer ya que pues se haría un poquito más largo el vídeo yo lo voy a pausar y voy a esperar a que descargue ya nada más para que puedan ver al finalizar el vídeo lo que al final de el renderizado lo que las opciones que aparecen y tal y pues ahorita nos vemos chicos no pues como vemos acaba de terminar el renderizado y ya nada más nos manda lo que es la descarga tarda un poquito tardó alrededor de 10 minutos más o menos en renderizar en un renderizado rápido y 25 megas si tú lo pones a equilibrado o un renderizado mejor pues te va a tardar un poco más entonces este... a ver aquí le damos en descarga y vemos que nos manda otra o nos redirecciona otra página en la cual pues te va a mandar a lo que sería la descarga directa y como vemos aquí ya nos aparece que bueno pues que si deseo reemplazarlo porque ya tengo uno con ese nombre yo le voy a dar crear un archivo nuevo y como ven se descarga totalmente rápido ya está la descarga y vamos a reproducirlo para que ustedes lo puedan ver y así quedaría la intro muy sencillo de usar, muy fácil y muy rápido sin necesidad de usar computadoras la verdad que se ve muy bien y muchas gracias pues a los que hacen las plantillas para que uno las pueda usar más rápido sin más chicos espero que les haya servido el video ya saben si les gustó regálenme un like y nos vemos en el siguiente video chao chao